Bueno, te voy a decir una cosa que yo creo que el técnico venezolano no tiene nada que enviarle a nadie. Y yo sigo enamorada de mi oficio a pesar de que no lo esté haciendo ahorita, pero sigo intentándolo, no muero en el intento. Algo va a pasar y sé que va a ser bueno. Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas. Voces del cine venezolano está patrocinada por el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, CENAC, y Producciones Omar Mesones para Zona Cine Caracas. Y para el episodio de hoy, contamos con la participación de nuestra invitada especial, Blanca Zanoja. Y como siempre, ¿quién les habla? Su anfitrión, Omar Mesones. Blanca Zanoja es una de las productoras más activas y versátiles del cine venezolano, con una amplia experiencia tanto en cine, su gran pasión, como ella misma lo ha declarado en múltiples oportunidades, como en televisión y publicidad. Ha trabajado al lado de directores de la talla de Jacobo Penso, Carlos Gaspurwa y Gustavo Rondón, entre otros. Igualmente, se desempeñó durante varios años como productora delegada del CENAC. Blanca, bienvenida a nuestro programa. Gracias, Omar. Para mí es un placer increíble, de verdad, estar participando en esta entrevista. Me parece fabuloso lo que estás haciendo. Inclusive, déjame recordarte que cuando estabas apenas con la semillita de realizar esto, estuvimos conversando acerca de ello. Y me parece fabuloso el trabajo que has realizado. Y dejar plasmado, pues, todas las vivencias de toda la gente del medio para las futuras generaciones. Gracias por invitarme. Sí, yo recuerdo eso, Blanca, con mucho cariño, que compartía contigo esos primeros entusiasmos que yo tenía con los podcasts y cómo, de alguna manera, podía vincular eso con el cine y con nuestra memoria, que también ha sido una pasión que yo he venido desarrollando desde hace mucho tiempo. Ahora, fíjate, dando inicio a nuestra conversación, que me gustaría más que fuera una conversación antes que una entrevista, como siempre, te voy a pedir que comencemos por el comienzo. Y en este caso sería por tu infancia. Pero igualmente debo confesarte, Blanca, y disculpa mi gran ignorancia, pero hasta hace muy poco, cuando comencé a hurgar e investigar para tener un poco más de información para esta conversación, es que me entero que tú eres hija de Chucho Sanoja. Y entonces, bueno, eso de alguna manera, bueno, me explica muchas cosas, porque recuerdo que cuando fuimos a hacerte la sesión de fotografía de Rostros del Cine Venezolano, hubo varias tomas que se hicieron con una guitarra en la mano. Es decir, que la música ha sido y sigue siendo un gran acompañante en tu vida. Mira, por supuesto, imagínate tú la herencia de mi padre, Chucho, Chucho Sanoja, que tenía una orquesta que fue muy famosa en los años 60, 70. Los genes, por supuesto, los heredé. Lamentablemente no me dediqué a la música, era algo que yo tenía que haber hecho, seguir mis instintos, pero por X o por Z no lo hice. Yo no viví con mi papá tanto tiempo, estaba muy pequeña, casado con mi madre, se divorciaron estando yo muy pequeña, pero mi madre siempre nos inculcó y siempre estuvo pendiente de que nosotros tuviésemos el contacto con mi papá con mucha frecuencia. Entonces, tengo cosas, recuerdos, anécdotas de mi papá. Era muy echador de bromas, también eso lo heredé. Jodedorcito es la palabra. Mi padre casi que fue el padre de la patria porque mi papá, que tenía su orquesta, él tocaba en las grandes inauguraciones de, por ejemplo, el Hotel Tamanaco. Él fue el que tocó en la inauguración del Hotel Tamanaco. Y en los carnavales había algo que se llamaba En el Ávila es la Cosa, donde se reunían estas orquestas y la gente iba disfrazada. Bueno, yo estaba muy chiquita, ¿no? En varias oportunidades estuve en el Canal 2, porque mi papá también, yo no sé si tú te acuerdas a qué silbidito emblemático del show de Renio Tolina fue producto del ingenio de mi padre, que era bastante creativo, aparte de músico. Cuando mi papá deja la orquesta, él se dedica a la publicidad y, bueno, con mucho éxito. Y sí, mira, y tengo otro hermano mío, también músico. No es hermano mío por parte de papá y, mejor dicho, de mamá, es por parte de papá. Como yo digo, en mi familia tenemos no un árbol genealógico, sino un jardín botánico. Porque en mi familia, o sea, mi hermano Chucho, el músico, su madre es Elisa Soteldo, la de las voces blancas, que ella a su vez también tuvo casada con Aldemaro Romero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo hermanos que no son hermanos de sangre, pero son hermanos de mi hermano. Y entonces de alguna manera estamos todos relacionados. Entonces ahí hay artistas, hay bailarines, hay músicos, hay poetas, hay de todo, actores, etcétera, etcétera. Ese es más o menos la relación con mi papá. Ahora, tu infancia, tu infancia. Ok, mi infancia fue bastante loca. Yo viví, por supuesto, con mi mamá, palo de mujer. Yo le debo a mi mamá muchas de las cosas que soy. Siempre fue una guerrera. Nos inculcó muchos valores. Me acuerdo que mi infancia la viví en los palos grandes. En la primera venía de los palos grandes por mucho tiempo. Y después de ahí pasamos al Marqués, que me acuerdo que mi mamá, en esa época que se estaba separando de mi padre, mi abuela, su mamá, que también se llamaba Blanca, por cierto, como yo, yo me llamo Blanca Estela, mi mamá se llama Blanca Josefina, pero no la llames Josefina porque te mata. No le gusta ese nombre. Bueno, el hecho es que mi mamá se fue a Panamá con toda su tribulación del divorcio y yo estuve un tiempo también en Panamá, un tiempo bastante corto porque mi abuela se había casado con un diplomático panameño. Bueno, total que después de eso regresamos otra vez a Venezuela. Viví con una tía mía en Guarenas, que era la... Ella era la directora del correo de Guarenas, que lo heredó de mi abuela. Entonces yo viví en Guarenas en una época pequeña y me crié con unos primos míos que son como mis hermanos. Tuve una infancia muy chévere, muy chévere, de verdad, que yo me acuerdo. Las cosas que me acuerdo son todas bonitas, inclusive con mi papá, que nos íbamos a su casa en la playa en Tahuado. No sé si tú has visto una casa barco que está en Tahuado. Al lado, mi papá tenía una casa que construyó poco a poco. Ahí también pasé parte de mi infancia. Y bueno, en las calles del Marqués, que me acuerdo que cuando nos mudamos de los Paldos Grandes al Marqués, en la cuadra había mucha gente y patinábamos y montábamos caballos en la Cota Mil antes de que se hiciera la Cota Mil. No me vayas a sacar la edad, por favor. Pero bueno, fue una infancia muy bonita, muy chévere, con mis hermanos, mi hermana Marta, tengo otro hermano que se llama Jesús Alberto. Una infancia muy chévere, de verdad que sí. Ahora, el cine, Blanca, ¿cómo se aparece el cine en tu vida? Mira, el cine entra en mi vida. Yo tenía, o tengo, aunque ella falleció hace ya dos años, mi tía Tamara Bozzo, que era productora. Ella fue la que me introdujo a mí en el medio audiovisual. Me consiguió un trabajo en Tuna Films. Yo era recepcionista y empecé ahí estando muy jovencita, pues, muy chamita. Ahí conocí a Jesús Guerra y a una serie de personajes que ahorita no me vienen en mente, nada más el doctor Morrison, que era uno de mis jefes, y estuve un tiempo ahí. De ahí me fui a Radio Caracas, a promociones, donde tenía a Dioné López como uno de mis jefes. Estaba Ramón Mangle y estaba Luis Guillermo González, el del gran cine, el señor Luis Guillermo González. Estuve haciendo promociones un tiempo ahí, con una moviola, cortando cuadros de 16 milímetros para armarlos, pegarlos, etcétera, etcétera. Y cuando salgo de promociones, que empiezo mis estudios en Nuevas Profesiones, consigo un trabajo en el Canal 8, en un programa que se llamaba Doble 8, que era un programa de concurso que iban los liceístas de los diferentes liceos de Caracas y hacían competencia entre dos liceos, etcétera, etcétera. Eso era con Luis Gerardo Tobar y el productor era Aníbal Armas. Yo era un pichoncito, yo estaba comenzando como asistente de producción. Estando en ese trabajo, en el Canal 8, se dio la oportunidad de que había una directora, Betty Kaplan, que estaba haciendo una serie televisiva que se llamaba Caminos que Andan y era hecho en cine. Fuimos a Varinas porque, ¿qué pasa? Que el escritor era Orlando Araujo, el poeta Orlando Araujo, que era de Varinitas. Entonces, las locaciones eran Varinas, Varinitas, que para mí eso era una cosa extraordinaria, salir de Caracas a trabajar. Era como que si me estuviese yendo al exterior. Entonces, estuve en Varinas, en Varinitas, en Santo Domingo y estaba Nino y estaba Josué y, bueno, por supuesto, Betty Kaplan. Por supuesto que Josué, Nino y los que estaban técnicos me mandaron a buscar el tiro líquido al camión. Yo fui a buscar el tiro líquido que no aparecía por ningún lado y yo llegaba, no consigo el tiro líquido. Y, bueno, bueno, ya tú sabes que eso es uno de los bautizos. Claro, ya yo había experimentado en ese momento con esos tres capítulos porque fueron, sí, sí, como tres unitarios hechos en cine. Fue mi acercamiento realmente y me gustó mucho lo que experimenté. Entonces, ahí me quedó ese gusanito siempre latente. Después, ¿qué pasó? Yo viví esa experiencia, pero yo, como te digo, yo fui muy mala conducta y tenía una amiga mía que era parte de mi adolescencia que estaba en Michigan, en Calamazoo, Estados Unidos. Y ella me empezó a insistir que me fuera para allá, para Calamazoo. Te vente para acá y aprendes el inglés y no sé qué. Y a mí se me entró esas ganas de salir. Y, bueno, el Canal 8 me liquidó, con lo que tenía, me fui, estudié el inglés y me encantó el ambiente universitario. Yo dije, oye, no, yo tengo que regresar a estudiar acá, en esta universidad, era una nota. Aunque, claro, cuando empiezo a investigar, a mí me hubiese gustado ir a Syracuse porque en Syracuse había una universidad que enseñaba comunicaciones. Pero no las comunicaciones como las vemos en Venezuela, sino todo lo que tenía que ver con semántica y ese tipo de cosas. Pero, bueno, como yo me había graduado en el Instituto de Nuevas Profesiones como publicista, en publicidad y mercadeo, cuando yo opto para la universidad, me exigen que yo tenía que estudiar administración de empresas. Y no solamente eso, sino que en esa época que estaban dando las becas del mariscal de Yacucho, también el mariscal de Yacucho le dio prioridad a la parte administrativa. Entonces, si yo quería estudiar cine o televisión, no iba para el baile. O sea, o agarraba la beca con eso o no la agarraba. Entonces, bueno, por supuesto que la agarré. Me fui para Calamazú, para Michigan. Me encontré con un poco de materias que sufrí, pero horrores porque había contabilidad, finanzas. Bueno, ni te cuento. Pero todas las optativas las agarré en comunicación, a pesar de que esa universidad no era la mejor en eso. Era muy buena en administración, pero no era muy buena en la parte audiovisual, por decirlo como algo. Después, estudias en Estados Unidos y regresas a Venezuela. ¿Qué ocurre en Venezuela? Regresando yo de Estados Unidos, hice varias producciones. Trabajé en la otra ilusión con Roque Zambrano, que fue una de mis primeras producciones como asistente de producción. Después estuve haciendo una pasantía, asistencia de producción, con Aidea Ascanio, en su película Una son de amor, donde mi tía Tamara Bozzo, que fue la que me incursionó en estas líneas de producción, era parte de esa producción. Y bueno, después trabajé una época en Radio Caracas, pero de ahí salté a este mundo freelance, donde me independicé, no quería trabajar con horarios, o por lo menos no quería trabajar en una empresa con un 15 y un último, sino más bien tener cierta libertad. Y me declaro agente libre y empiezo a trabajar con 5247 Producciones, que era una productora que le pertenecía a Rolando Lowenstein, que es muy conocido como director de fotografía. Y me contratan como asistente administrativo. Y era una producción muy grande, donde estaba este, el productor era Nicolás de Blasit, excelente profesional, excelente productor. Y nos trasladamos a Puerto de Ayacucho, donde se hizo toda una escenografía que fue bastante laboriosa. Fue una experiencia estupenda. Estaba uno de los, uno de los actores era Sir Alec Guinness, que no sé si recordarás que formó parte de la saga de Las Guerreras de la Galaxia. Fue bien interesante trabajar, eran actores británicos, y eso fue un servicio de producción para esta gente de Londres. Después de eso, terminó esa película con la gente de Rolando. No sé de qué manera, pero llegué a Televisión Española, que venían a, estaban mudando su sede, que quedaba en Colombia, a Caracas. Y entonces conozco a Enrique Jarao Cuellar, que era el periodista encargado de toda esta cuestión, porque se quería mudar de Bogotá a Caracas, porque Bogotá estaba muy insegura. Y estaba otra persona que era parte de la corresponsalidad, era Francisco Dirube Mañueco, español. Y había un alemán, pero que vivía en Venezuela hace muchos años, que le daba servicio de producción a todas estas corresponsalidades extranjeras, ZDF de Alemania, etcétera, etcétera, Raymond Chul, que vivía por la Carlota, y él era el cámara. Entonces hicimos un equipo bien chévere, pero a los pocos días que me contratan, toda una parafernalia, como secretaria ejecutiva, su sede del Caracazo, la sede que nosotros estábamos armando provisionalmente, la oficina provisional era una habitación en el Hilton, que veía a la Teresa Carreño. Por supuesto, desde ahí vimos todo lo que estaba pasando, y muchas cosas las cubrimos ya en el día, en la calle. Me acuerdo yo que a mí me tocó ir a buscar unas tomas de aquel ministro que temblaba mucho, no me acuerdo el nombre de él, que fue el que hizo el anuncio a nivel nacional a través del Canal 8. Y bueno, cuando por fin me dan las imágenes, que yo las tenía que llevar a la corresponsalidad, ahí en el Hotel Hilton, me pararon en la autopista, que yo sentía que yo estaba en una película de yo no sé dónde, porque no había nada, no había nadie, no se veía nadie por ningún lado, o sea, eso estaba íngrimo y solo. Y para llegar al Hilton, bueno, tú sabes, agarras la autopista y te sales donde está el Hilton, el Teresa Carreño, y ahí me pararon, y bueno, eso fue toda una historia. Pero yo tenía los salvoconductos que nos había dado el Ministerio de la Defensa, que eso fue otra historia, pero eso fue una experiencia bien impactante para mí, mientras duró. Tuve como 10 días en el Hilton, más o menos. Después de eso, hice también asistencia administrativa, empezando con la gente de Tango Bravo. No tengo muchos recuerdos muy bien de ese trabajo, pero sé que lo hice. También La Fiebre Sube al Pau y Río Verde, que fueron unos proyectos que ellos le daban. Uno era el servicio de producción para España, el servicio de producción es que le hace toda la logística, toda la cuestión, pones quizás parte del personal venezolano y lo ayudas con toda la planificación y toda la cuestión. Después de eso, pasé a una empresa de televisión que se llamaba Marte TV, de Hernán Pérez Belisario. También Tamara estaba ahí metida en Marte. Y me fui a hacer la producción de Campo de una novela que se llamó La Traidora, que la dirigía César Bolívar, y eso fue en el Aponguao, en la Gran Sabana. Después hice con altas producciones un... Era un comercial. Por eso yo no lo voy a llamar documental, pero es tipo... No sé, documental tipo comercial, no sé. Eso era para Icona, que era el Ministerio de Ambiente de España. Y este era para Exposevilla. Estamos hablando, imagínate tú, creo que año 91, 92. Yo no sé si Exposevilla fue en el 92 o en el 91. Era una producción grande de arte y quien llevaba la batuta era la amiga que adoro y quiero muchísimo, Hilda de Lucas, con su grupo. Yo estaba ahí de anexo. Yo no me acuerdo, yo fui de asistente a algo. Pero me encantó ese trabajo. Estuvimos en varias locaciones. Estuvimos en Del Tamacuro, estuvimos en Falcón, en Canaima, en Los Roques, en Puerto Cabello. Estuvimos en Apure. Eso fue una experiencia chévere. El director era un director que vivía... Yo no me acuerdo si era Pensilvania. A ver, era Richard Welch, trabajaba para la Nacional Geográfica. Pero había un equipo muy grande. Aparte de eso, lo particular de este proyecto es que la cámara no era 35 milímetros, sino 70 milímetros. Entonces, Edgar Torres, que era el sonidista, que en paz descanse, era el encargado de hacer el sonido, todo lo que era el ambiente del sonido. O sea, él me decía, oye Blanca, vámonos por ahí por el río a capturar sonidos. Era una cosa extraordinaria porque él me ponía los audífonos y parecía que estuvieran las guerras de las galaxias cuando sentías los animalitos. Era una cosa... Pero yo gozaba un puyero con Edgar recorriendo esos sitios y solos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que él no podía hacer el sonido al lado de la cámara porque la cámara sonaba como esos aparatos que tú perforas la tierra. Como una perforadora esa... Así sonaba esa cámara cuando rodaban, o sea, cuando arrastraba la película por dentro en sus chasis. No podías hacer sonido contigo, sino que tenías que hacerlo distanciado. Distanciado no solamente, distancia, distancia en tiempo. Eso fue bien, bien, bien chévere esa experiencia. Y después hice una producción también con Alter que se llamaba Los años Kalánikov. Que yo no sabía que era Kalánikov, después me enteré que eran las armas rusas que fueron introducidas en varios países en Centroamérica y Suramérica para las guerrillas, más que todo lo que tenían eran los guerrilleros. Y entonces ellos, esta televisión creo que era TV3 francesa, estaba haciendo un recorrido por toda Centroamérica y Suramérica haciéndole un seguimiento de por dónde habían introducido esas armas. Y entonces, casualmente, cuando yo estoy haciendo todo el recorrido, que ellos venían muy bien preparados. Nosotros les hicimos toda la logística, toda la planificación y todo, pero ellos venían, ellos estaban súper bien. Ellos sabían mucho más de las cosas que uno mismo. Yo no sabía que por Machurucuto trataron de invadirnos en una época, en los años 60, 70, el gobierno de Cuba trató de invadir a Venezuela con la ayuda de un pequeño grupo guerrillero que había en esa época. Estaba Melo y Pekofi, había un grupo de esa época. Blanca, a comienzos de los años 90, comienzas a trabajar con bastante regularidad en la empresa de Adolfo López. Y entiendo que, a partir de esta relación, es que en determinado momento asumes la dirección de producción del largometraje Luna Llena, de Ana Cristina Enríquez. Hay una película en particular que la hice con él, que creo que ese fue el comienzo de mucha gente, de muchos técnicos inclusive, que se llama Luna Llena, de Ana Cristina Enríquez. Que las personas que tenían la responsabilidad de la producción, por algún X motivo, que yo no sé, no me acuerdo, abandonaron la producción, y yo era una asistente uno. Y Adolfo me dijo, bueno, te quedas encargada de este barco. Y yo toda asustada, imagínate tú, o sea, lo que eso significaba. Pero eso fue para mí un máster. Me acuerdo que ahí trabajó conmigo una gran amiga, Mariví Pita, productora también. Y ahí estaba Jimmy Nasser, Abraham Busset, creo que estaba Julio César Castro Moñoño. Había una serie de personajes ahí que, bueno, pues, y grabábamos en el estudio 15, que era la escuela de enfermería que queda en Seucán, que se terminó siendo un estudio para todo el mundo. Y entonces, inclusive yo me quedé a dormir en ese colegio de noche, que daba miedo, porque eso era horrible. Pero ahí tuvimos una larga temporada y, bueno, eso fue una de las experiencias que más me marcó, pues, por supuesto, por la manera como me inicié con una producción grande, porque era una producción grande. Fue mi entrada abrupta a tener una responsabilidad en una producción empezada, donde yo no hice la preproducción como tal. O sea, yo no hice la organización de la película, lo que se supone que un productor hace, ¿verdad? Que agarras tu guión, los de Closet y ves todas las necesidades, sacas tu presupuesto y buscas todos los recursos que tú necesitas, tanto de equipo como de material humano, etcétera, etcétera, en las locaciones, permisos. Yo no hice nada de eso. Yo llegué como un asistente de producción y se supone que todo eso ya estaba hecho. Yo lo que iba era a seguir órdenes de quien estaba fungiendo en ese momento como jefe de producción. Pero se fueron. O sea, renunciaron, X, Z, no sé qué habrá pasado. Pero entonces me quedo yo en ese cargo sin tener la experiencia. Fue una locura. Pero ahí lo llevamos. Yo me acuerdo que pasaron miles de cosas, pero la película se hizo y se logró. Ahora no me preguntes cómo, cuándo, cómo ni dónde. Sino que simplemente fue una experiencia. Y una experiencia que me marcó, por supuesto, porque imagínate tú, tenés esa responsabilidad. Y aparte de eso, aceptarla sin saber todo lo que se implicaba. Pero lo hice y bueno, mira, una experiencia. Fue una experiencia. Realmente fue una experiencia. Pues volví a Radio Caracas Televisión, que fue creo que la época que duré más en Radio Caracas. Yo creo que yo entré dos o tres veces a Radio Caracas. Entraba contenta y me iba brava. Entonces yo creo que en una de esas entré, entré contenta y a los tres años dije, chao, esto ya no es para mí, que es cuando yo me independizo, que hago estos comerciales en el 97. Después de eso, me llamó Adolfo nuevamente para hacer la jefatura de producción, la dirección de producción de una película de Jacobo Penso, se llamaba Borrador, que muchos pensábamos que era su autobiografía, aunque él siempre lo negó. Fue bien interesante porque hubo unas partes que grabamos en Maracaibo. Para eso tuvimos el apoyo de la Universidad del Zulia. Estaba Emiliano Faría y una serie de personas fabulosas con las que trabajan en aquella película. Estaba Richard Urbina, que era uno de los mejores maquinistas de verdad, de la época, que le decían Bambam. Hice esa película en Maracaibo. Después estuvimos aquí en Caracas porque hicimos, inclusive hubo unas escenas de la película Borrador que se hicieron en las escalinatas del Calvario, que hasta le pusimos una fachada de cine en la parte de arriba. O sea, tú subías todos esos 800.000 escalones y veías una fachada de cine porque parte de la trama de la película era eso. Pero fue interesante. También grabamos en el 23 de enero. Un poco difícil trabajar allá por todo lo que significaba, inclusive a nosotros nos pararon una gente que si nosotros éramos, yo no sé, espías. Yo le decía, oye, vale, yo quisiera que ustedes vieran la luna, ¿cómo la ven? Redonda. Yo también la veo redonda. ¿De qué color la ves tú? Blanca. Yo también la veo blanca. Le digo, amigo, esto es una cuestión de ficción. Aquí tienes el libreto. Bueno, nosotros no estamos haciendo nada malo, ni estamos haciendo propaganda en contra de la gente del 23 de enero, ni mucho menos. Es más, le digo, el director vivió aquí en el 23 de enero. Bueno, tuvimos que dar libreto, no sé qué, después nos pidieron que los contratáramos. Y entonces teníamos como 12, 15 tipos que, bueno, pues. Ah, bueno, yo me llevé unos vigilantes de civil que yo les decía, pónganse a agarrar luces y equipos y cables para que no vean que ustedes son seguridad, pues. Pues teníamos que tener cierto tipo de seguridad. Pero eso lo detectaban desde lejos. Decían, mira, mira, esos tipos que están ahí, por favor, me los saca de aquí. Nosotros te damos la seguridad. Y lo veía con esos rifles, chamos, que era una cosa increíble. Bueno, eso fue una de las experiencias de borrador en el 23 de enero. Fue una experiencia muy chévere. Y además, que déjame decirte, Jacobo, que Dios me lo tenga en la gloria, que hombre tan extraordinario. De verdad que yo, yo no lo conocía porque él tenía una personalidad así que la gente lo veía como un poco extraño, ¿no? Porque él no es así tan efusivo ni nada. Pero ese hombre tenía un corazón de oro. Yo lo llegué a amar, pero intensamente. Y nos hicimos muy amigos. Tanto es así que después coincidimos en otro proyecto que él estuvo, que yo lamentablemente no pude viajar con él, que era por Latinoamérica. Y volví a trabajar con él en ese proyecto. Entonces hicimos una muy buena relación, no solamente de amigos, sino como compañeros de trabajo. Él como mi jefe y yo como su productora. Blanca, luego de este largometraje de Jacobo Penso, de Borrador, te toca producir el cortometraje de Gustavo Rondón, que importa cuánto duran las pilas. Entiendo que este cortometraje fue patrocinado por el programa de televisión de TNT, 48 horas. Sí, eso es correcto. A mí me llaman, estaba Federico Lorente, Rafael Velázquez y Gustavo Rondón, que formaban un equipo. Y ellos a su vez optaron a participar en este concurso, que eran varios productores que ponían sus cortas a ver cuál iba a ser elegido. Y fueron ellos los que fueron escogidos. Entonces me llaman a mí para hacer la producción ejecutiva, que la comparto con Federico Lorente, lamentablemente fallecido. Un muchacho productor excelente, que tenía a todos los comerciales del mundo encima. Y bueno, nos abocamos a este proyecto, que fue bien interesante. Y en este proceso de producción, la empresa que los financia, de la gente de TNT, les pone varios obstáculos en la vía. Que por supuesto, tú tienes todo tu guión estructurado, pero de repente te dicen, mira, necesitamos que aparezca un grupo de Boy Scouts chinos. Entonces, bueno, te puedes imaginar dónde lo metes, cómo lo metes, buscar a los chinitos, vestirlos de Boy Scout, estaban tomando fotos, eso fue bien cómico. Mira, luego trabajas en la película Mi vida por Sharon, con Carlos Aspurwa. Bueno, ahí me vuelve a convocar el amigo Adolfo López, para que yo lleve la producción. La verdad que eso fue una producción bastante compleja. Hay unas escenas ahí que recreamos del Caracaso, que lo hicimos en pleno centro. Eso fue toda una historia. Pero aparte de eso, había unas escenas donde estaba un carro, yo creo que era un blazer, una camioneta blazer como roja o rojiza, vino tinto. Que la tuvimos que meter dentro de un centro comercial del Concreza, porque el personaje tenía un sueño con esa camioneta. Y entonces, por supuesto, la parte material del mundo, la gente que tiene su camioneta, entonces pasadas por unas tiendas lujosas. Todo eso lo hicimos nosotros en el Concreza. Y a la final, esa camioneta, no me acuerdo cuál fue la locación, pero esa camioneta al final salió totalmente destruida. Claro, era una copia de la que andaba, porque era un carro que estaba en perfectas condiciones, pero después cuando tuvimos que destruirlas a martillazos, era la parte de afuera, porque la buscamos en una chivera, una cuestión de esta. Este fue bien interesante trabajar también en esa película con Carlos, porque Carlos es una persona muy particular, sobre todo en esa época, pero lo sobreviví. Terminamos la película, gracias a Dios, y la disfrutamos mucho. Estaba en mi milazo, me acuerdo también. No, fue una experiencia también bien chévere. Fíjate una cosa, Blanca. Tú has trabajado con bastante intensidad en producción, en televisión, en cine y en publicidad. Y a primera vista pareciera que todo es lo mismo, pero no lo es. ¿Qué nos puedes contar al respecto? ¿Qué implica hacer producción en televisión, hacer producción para publicidad y hacer producción para cine? Hay una marca que es bien importante, por ejemplo en publicidad, y es que en publicidad el presupuesto rara vez es un problema. Mientras que en cine, ese es uno de los grandes problemas que tiene el cine venezolano, que siempre va de la mano de la escasez. Pero, ¿qué nos cuentas acerca de estos tres tipos, de estos tres escenarios en donde se producen películas, cuñas y novelas? Bueno, mira, efectivamente, tanto en televisión como en comerciales, tú tienes los recursos necesarios para hacer lo que estás haciendo. Eso no significa, por lo menos en televisión, que vayas a derrochar. Pero, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Si tú necesitas alguna utilería en especial, tú simplemente vas al departamento de utilería y lo tienes. Si tienes un vestuario también especial, ahí tienes un departamento con 800 mil trapos y resuelves, todo está dentro de la casa, por llamarlo, por llamarlo de alguna manera. Y a veces, bueno, cuando estás en exteriores, tú vas y tienes un administrador. Bueno, yo en aquella época que hacía las novelas, la producción de campo, yo no me preocupaba por el dinero porque había un administrador. Si había algún problema, ese administrador resolvía. Con los comerciales, por supuesto, también está esa parte holgada de los recursos financieros. Eso no significa que tú vayas a gastar más de lo que tienes que gastar. Pero sí tienes un mayor campo de acción por la parte monetaria. Con el cine todos sabemos que siempre es una cosa seria porque no siempre tienes todos los recursos que necesitas. Y muchas veces hasta terminas pidiendo cosas prestadas, locaciones prestadas, utilería prestada. O sea, yo no me acuerdo de haber hecho una película que yo te diga, oye, no, nosotros estábamos súper obligados en cuanto a financiamiento porque siempre, siempre eso te limita. En cuanto al proceso de producción, no creo que sea distinto porque es lo mismo. O sea, es el mismo trabajo de producción siempre, sea lo que sea. O sea, hagas televisión, hagas comerciales, hagas cine. Siempre es lo mismo. Después de mi vida por Charon, ¿qué viene? Bueno, mira, después de mi vida por Charon me llamó Javier Beltrán, editor, porque estaba haciendo un corto que lo iba a filmar en Barina. Un corto, ya te voy a decir, Historia del viento. Acompañé a Javier Beltrán en toda la parte de producción, todo lo que fue preproducción y posproducción, porque el rodaje como tal yo no pude ir con ellos a Clarines, que fue donde filmaron. Pero los monitoreadas, tú sabes, vía teléfono. No me acuerdo exactamente qué fue lo que me pasó, que yo no pude ir con ellos a Clarines. Pero bueno, se hizo un corto que quedó bien bonito, bien chévere. Lo del corto de Javier fue en el 2007. Después al año siguiente, en el 2008, hice un corto con Pedro Blancuribe, que me llamó, que se llama Planta Baja, PB se llama. Que por cierto, la directora de fotografía fue Alexandra Henao, que de verdad que es extraordinaria. No solamente como persona, sino como profesional. Ahí estaba también Hermini, Morel Hermini en arte. Ese fue el corto que hice, el primer corto que hice con Pedro Blancuribe. Él lo recibe ahora en Miami. Que más adelante te voy a hablar de otro proyecto que fue el más reciente que hice, que fue con él también acá, haciendo la producción ejecutiva. Una vez que termino el cortometraje de Pedro Blancuribe, me llaman de la villa del cine para producir una película de la directora Fina Torres, que inicialmente en la película se llamaba Un té en la Habana y después terminó llamándose Habana Eva. A mí me entusiasmó mucho la idea de trabajar con Fina Torres por la experiencia, sobre todo por la fama de ella en su quehacer cinematográfico, oriana, etcétera, etcétera. Y me pareció fabuloso. El pago no era muy atractivo, pero la experiencia me pareció fabulosa. Entonces yo acepté el proyecto, fuimos e hicimos pregiras a La Habana, porque era una coproducción con el ICAI, que es el Instituto Cinematográfico de La Habana. Y bueno, estando allá nos dimos cuenta de que era un poco difícil. La idea original era grabar 50% allá y 50% en Caracas. Pero a la larga nos iba a resultar muy costoso tratar de recrear los ambientes interiores versus las fachadas de esas casas extraordinarias de La Habana. Y terminamos haciendo la película totalmente en La Habana. Bueno, hubo unas escenas que se hicieron en Caracas donde yo no pude participar en esa producción porque cada cierto tiempo mandábamos el material ya grabado, porque fue hecho en video, a Caracas. Algo pasó y había un material que estaba, lamentablemente estaba fuera de foco, oscuro, etcétera, etcétera. Y se tuvo que volver a ir a La Habana, ya no, en ese momento yo no pude porque estaba en otro proyecto, a rehacer ese pequeño porcentaje que estuvo técnicamente malo. Pero fue una experiencia también enriquecedora. Lourdes García, la productora de La Habana, extraordinaria mujer, tremenda profesional, kamikaze de la producción, porque esos son los que se hacen en el harakiri. Si a alguno le sale como ellos planifican, agarran así la daga y se atraviesan. Son demasiado, y además que sin los recursos realmente son... Yo me quito el sombrero, me quito el sombrero delante de los cineastas cubanos, son extraordinarios. Después de La Habana, Eva, vino un proyecto que me llama, que era de Eduardo Gadea Pérez, una serie de televisión que se llamaba La Precursora. Entonces me llaman para hacer la producción y estuve en la primera etapa, que la dirigía el amigo Javier Mujica, que lamentablemente no se encuentra entre nosotros. Estoy en Mejor Mundo, tremendo, tremenda persona, tremendo director. Estuve ahí unos meses y después ya hice mi primera etapa y hasta ahí llegó ese asunto. O sea que ese fue uno de los últimos proyectos que yo hice así en Caracas. Después de eso hice, por supuesto, comerciales, como siempre. Y en el año 2018 salgo de Venezuela y me radico en Estados Unidos, en Fort Lauderdale, buscando a ver si puedo entrar otra vez en mi área. No ha sido para nada fácil, sin embargo hice, he hecho como un par de proyectos, en esos siete años no es mucho. Añoro mucho estar cerca de las cámaras y todo el ambiente, que uno se enamora, de verdad. Yo amo mi profesión y yo lamento mucho no haber tenido continuidad en ese quehacer. Pero hice una comedia con un equipo cubano que se llamó Mírame Así, el director, un hombre extraordinario, bien chévere, que se llama Héctor Márquez, le dicen El Oso. Y después entonces me llamaron para otro largometraje. Eso fue cuando la pandemia, encerrada, fastidiada, horrorizada con todo lo que estaba pasando. Y entonces me pareció que era como un respiro aceptar esta producción, aunque no era de productora. Era como script. Y yo dije, pero si yo nunca he hecho script, jamás en mi vida yo he hecho script. Pero me pareció una oportunidad para trabajar en este largo. Hice un taller, ay Dios mío, que me oigan Laurita. Bueno, Laura Goldberg, yo la llamé, le digo, necesito que me des un taller de script urgente. Y entonces vi a Zoom, yo no me acuerdo por dónde, WhatsApp. Algunas de estas cosas ella me habló de lo básico. Claro, tantos años trabajando con script, pero que tú lo hagas es otra cosa. No lo hice mal, pero tampoco fue que fue a número uno, no, 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 no. Pero bueno, fue una experiencia, lo hice, tuvimos 14 días. Bueno, 14 noches, porque la película se llamaba La Noche. Y como la locación era una mansión que quedaba en un sitio cerca de Weston, que se llama Botánica, que es como el nuevo boom de la urbanización muy lujosa, con una locación con puros vidrios y puras cuestiones, no podías hacer día por noche. Entonces nos tocaba de noche, desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana, que se yo. Entonces fue otra experiencia que tuve en eso. Y después me llama otra vez mi amigo Pedro Blancuribe, que vive acá en Miami, que iba a hacer un corto y entonces hizo un llamado a varios amigos, entre esos yo, como productor ejecutivo, que compartimos roles en ese sentido, aunque él fue el director también, y ahí estuvo Erasmo Colón en dirección de arte, también estaba Roland Felice, que también es arte. Fue un, ay, Mayela Rotonda estuvo como asistente de dirección, a Mayela la llevé yo, la llamé, le dije, mira, ven acá, que necesito que trabajes conmigo. Y entonces, bueno, fue una experiencia bien chévere y hasta ahí ha llegado esa parte mía, una, rodeada de lo que amo las cámaras, la gente, o sea, uno en este oficio te enamora de verdad. Y yo sigo enamorada de mi oficio, a pesar de que no lo esté haciendo ahorita, pero sigo intentándolo, no muero en el intento. Algo va a pasar y sé que va a ser bueno. Tú que has tenido oportunidad de trabajar en producciones nacionales, producciones venezolanas, en producciones extranjeras, filmadas en Venezuela, y ahora trabajando con producciones en el exterior, en Estados Unidos, en el estado de Florida. ¿Cómo comparas tú, que es la formación de nuestros técnicos, cuando la comparamos con la formación de técnicos de otras latitudes? Bueno, te voy a decir una cosa, que yo creo que el técnico venezolano no tiene nada que enviarle a nadie. Yo creo que tenemos una capacidad para resolver que muchas veces no la tienen otras personas, porque ¿qué pasa? Yo por lo menos me acuerdo cuando estábamos haciendo uno de estos documentales, el de 70 milímetros, que te dije, la gente trabaja como por un libro, o sea, se llevan por, o sea, primer paso, segundo paso, tercer paso, cuarto paso, pero si le falta uno de esos pasos, no sé qué, se quedan trancados. En cambio, la creatividad que tiene el técnico venezolano, te estoy hablando de los grip, de los maquinistas, este tipo de gente, es una cosa que no tiene para ningún. Por ese lado, de verdad que no creo, de verdad, esa creatividad y la capacidad que tienen ellos de resolver en un segundo lo que a otros le puede costar, porque se llevan by the book, por el libro, y si le falta un paso, como que no avanzan, el técnico venezolano les lleva una morena en ese sitio y eso lo comprobé yo infinidades de veces trabajando con técnicos que venían de afuera versus los técnicos que prestaban sus servicios en la misma producción autóctono. De verdad que los técnicos son algo a número uno. Blanca, en las últimas dos décadas, las técnicas para producir películas han cambiado de manera muy significativa una vez que hemos pasado de los formatos analógicos a los formatos digitales. ¿De qué manera crees tú que esto ha afectado el trabajo del productor propiamente dicho? Ha afectado bastante porque, ¿qué pasa? No sé por qué hay una concepción de que a pesar de que este cambio tecnológico es evidente y palpable, y quizás amerita un poco menos de personal hasta cierto punto, el trabajo de producción sigue siendo igual. ¿Qué pasa? Que entonces antes tú hacías un largometraje, más o menos te podías llevar entre uno o dos meses de preproducción para planificar todo lo que tenías en mente según el guión, tus ocho semanas de rodaje y después dependiendo una semana, dos semanas de cierre para lo que se llama producción como tal. Ahorita hay la concepción de que ese mismo proyecto que te llevaba este tiempo que te acabo de mencionar, ahora lo quieren hacer en 14 días, o sea, dos semanas o tres semanas de rodaje y quizás mucho menos tiempo de preproducción. Por supuesto que eso denota la final en la calidad del producto, pero el trabajo sigue siendo igualito. Yo por lo menos siento que el trabajo de producción sigue siendo igualito y un poquito engorroso. Claro, uno se adapta, porque eso es lo que hay. Y te dicen, bueno, mira, lo que tienes son dos semanas de preproducción para esta película y esta película la vamos a rodar en tres semanas. ¿A costa de qué? Claro, y los horarios de la gente tienden a extenderse un poco más de lo que sería lo adecuado, que son normalmente entre 10 a 12 horas, a veces tienes 14 horas, entonces eso me parece a mí matador, matador en todos los sentidos. Por supuesto, si tú haces un guión adaptado a ese tiempo de tres semanas, mira, perfecto, una sola casa y dos personajes. O sea, pero si tienes otro tipo de guión, un poquito más elaborado, un poquito más, tú sabes, con más ambiciones, también lo quieren hacer entre semanas. Entonces tú o te montas o te encaramas. Los directores ahora con esta nueva tecnología del video, o retrocedes y borras lo que acabas de hacer porque no te gustó, o sigues grabando, ya va, esta me gustó, pero vamos a hacer otra por si las moscas, y eso es algo que tú estás oyendo, ya va, vamos a hacer otra, y vamos a hacer otra, y vamos a hacer otra. Y ahí se agota, o sea, no te agostas en cuanto material, comparándolo como antes con 35 milímetros, pues. Que las latas eran contadas a 400 pies y eso era lo que tú tenías y tenías que hacer tres o a uno. Y no te podías permitir hacer más porque si no te quedabas sin películas. O sea, te ensayabas, ensayabas, ensayabas y ahora vamos a grabar. Y ya tú sabías que no tenías más posibilidades de estar repitiendo. Pero en video esto se ha convertido en una cosa, una tortura psicológica. O sea, para todo el mundo, o sea, los actores, los técnicos, para todo el mundo, porque eso es imposible. Yo he conocido gente que han ido hasta la toma 24, ¿verdad? En una sola escena que tú dices, pero si ya la obtuvimos en la 3 o en la 4, ¿por qué seguimos? Entonces hay mucha inseguridad. Blanca, háblanos un poco de tu experiencia como productora delegada en el CENAC. Mira, eso fue una experiencia bien chévere. Lo que yo recuerdo es que tuve varios proyectos importantes en diferentes etapas. Algunos estaban preparando el proyecto, otros estaban en pleno rodaje. Fue bien interesante porque, de alguna manera, yo también reforcé muchos conocimientos que los tenía como vagos. Todo eso que se logró en el CENAC de hacer toda una gestión desde que los proyectos son escogidos y todos los pasos que tienes que seguir, a mí me sirvió muchísimo, muchísimo a nivel profesional, hablando personalmente. Por otro lado, la relación que tuve yo con muchos de esos muchachos, inclusive estaba Gustavo Rondón, que ya había trabajado con él, en qué importa cuánto duran las pilas. Él hizo un corto que se llama Nostalgia. Estaba también otro muchacho que se llama Eliezer Aria, bueno, un señor. Creo que Eliezer es biólogo. Él hizo un proyecto que yo lo acompañé en toda esta etapa del CENAC, que se llamaba El silencio de las moscas, que por supuesto me involucré mucho en ese proyecto porque el tema era bastante interesante, porque fue un documental que trataba acerca de una población en Mérida donde había un alto número de suicidios. Es bien interesante ese documental. Y bueno, lo acompañé y se estrenó ese proyecto. Eso fue bien interesante. Después estuve con el proyecto de Carmen Larroche, que es un largometraje. Creo que cambió el nombre, no estoy segura. No lo he llegado a ver. Se llamaba Full Resolución. Ahorita no sé cuál es el título con que habrá salido ya en cartelera. Eso también estuve con Carmen. Estuve también con Heika en su largometraje. Cuidado con lo que sueñas en su última etapa, porque ese proyecto tuvo varias etapas y yo estuve acompañándolo en ese último, que era la parte de la postproducción. Y bueno, básicamente esos son los proyectos. Creo que se me escapan unos tres, cuatro más. Que los trabajé con el SENAC y la relación en el SENAC con Edgar Márquez, que estaban en la parte de la gerencia de proyectos, fue estupenda. De verdad que me llevé muy bien con la gente y los acompañé, creo que, como cinco años haciendo ese trabajo. Que me venía bien también por aquello que te hablé de mi salud. Y entonces eran proyectos que yo los iba llevando de la mano, pero no eran tan exigentes. Y lo que tenía que yo era llevarlos y acompañarlos y ayudarlos para que pudieran llevar a buen término cada uno de estos proyectos escogidos por el SENAC. Bueno, Blanca, estamos llegando ya al cierre de esta conversación. Pero antes me gustaría hacerte algunas preguntas un poco más personales. Si tuvieras que escoger un libro, ¿qué libro sería ese? Hay uno que me marcó a mí muchísimo, que se llamaba El Perfume. Una película. ¿Qué película escogerías? Memento. Christopher Nolan. ¿Un director de cine? Mira, hace poco vi una película que creo que estoy un poco tocada porque fue reciente. Cuando te digo reciente, no voy mucho al cine. Aquí el cine es bastante costoso, pero no solamente por lo costoso, sino lo lejos que me queda de donde estaba viviendo. Pero vi una película de Guillermo del Toro que se llama La forma del agua. Me encantó la dirección de fotografía, me encantó la dirección de arte. Guillermo del Toro, me encantó, me encantó. ¿Un cantante? ¿Un cantante? Ay, Dios mío. Él es Regina. No se pueden poner dos cantantes. Él es Regina y una holandesa que se llama Basia. ¿Un personaje de la historia que te hubiera gustado haber conocido? Teresa Carreño. ¿Una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada? Quisiera repetir los años 70, 80. ¿Algo de lo que te arrepientes? No haber estudiado música y no haberme dedicado a la música. ¿Algo de lo que te sientas muy orgullosa? Mira, me siento orgullosa de mi familia, sobre todo de mi madre, que gracias a ella soy lo que soy, una mujer guerrera, echada para adelante. Este es mi gran orgullo y, bueno, mis hermanos y mi familia. Mi familia en general, pero mi madre lo principal. Bueno, Blanca, ahora sí llegamos al final. De más decir que ha sido un encuentro, bueno, no solamente interesante y nutritivo y todas esas cosas, sino muy divertido. O sea, nos hemos reído como locos en estas dos horas, tres horas que más o menos hemos llevado con esta conversación. De verdad que agradezco mucho tu tiempo, tu paciencia y, bueno, toda la... Al contrario, al contrario. La que tiene que decir, gracias, gracias por tu paciencia. Me alborotaste del gallinero mental. De verdad que estoy así con... Bueno, pues, uy, estoy en ebullición. Pero déjame decirte que más bien debo darte las gracias a ti por haber pensado en mí, por hacerme parte de esto que me parece increíble, estupendo, extraordinario, sobre todo para que va a quedar un legado para estas nuevas generaciones, para que te vivan a través de nuestras voces otra manera de ver lo que es este mundo extraordinario. Del cine, por supuesto.